Preparando motores Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me encuentres tus almas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Que yo sebo estallando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me encuentres tus almas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sonan pero falta uno Y antes era sexo daily como Shittin y Hailey La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Somos de Carolina y vende y man finge down Yo soy Carolina y Benimo heitado Yo soy Carolina y Benimo heitado Carolina, Carolina, Carolina Yo soy Carolina y Benimo heitado Yo soy Carolina y Benimo heitado Yo soy Carolina y Benimo heitado Carolina, Carolina, Carolina Si no ven de noche en gafas es que estaba fumando El bajo suena el retrovisor temblando Los niños en el parque no están jugando Desde los catorce en una esquina joseando Ya somos ricos antes éramos pobres Ahora en España nos gritan ole Pa' los padres del casa en torre Si escucha un tututu, corre O puede que tu nombre lo borre Si tienes miedo, búscate un doble La vieja, cámbiame la cola Que ella está bella, que ella dura como un roble O ella anda por la tras 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 Mami que rica está Que lo que es que lo guap 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 No te asustes si escuchas Pa 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 x 2 Cuando no ponle tras 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 Mami que rica está Que lo que es que lo guap 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 No te asustes si escuchas Conce Carolina y venimos fintao 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 Conce Carolina, Carolina, Carolina ¿Querís que te la coma? Ay, es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, ba calao Tú no hay más careceao Tú no sabes todo lo que tú minas me ha gustado Te enteras loca, ella me hizo tres helados Chao, logis, cara de pescao Bajao, ba calao, no hay más careceao Tú no sabes todo lo que tú minas me ha gustado Te enteras loca, ella me hizo tres helados Chao, logis, cara de pescao ¡Suelta la DJP! Sí, oye, yo le pregunté Y ella dijo sí ¡Wow! ¡Ah! 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 La gizza! ¡Ah! ¡Ah! Palmas arriba, el que no hace palmas se sienta en la coronga, el que no hace palmas se sienta en la coronga. Me llaman, ¿ahora qué hacemos? Todos los borrachos son las palmas arriba, todos los borrachos son las palmas arriba, el que no hace palmas se sienta en la coronga, el que no hace palmas se sienta en la coronga. Esta es la puta nueva moda, lo toman todos los siesteros, y cuando están todas mamadas, todas las solteras se ponen a menear. Oye mujer, lo que has provocado en mí, No tengo explicación, me junto a la emoción, ¿qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo, ni cómo decir, lo que yo haría por ti, yo te amo. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás, decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya, nomás. Música Tú me dejaste caer, pero ella me levantó, llama a la época amor. Pero ella me levantó, pero ella me levantó. Llora, 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 llora Por el piso mal me levantó las manos de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de poca mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de poca mujer Ella me levantó Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ella calladita No está en frontear Las baby es exclusive No está fácil de buquear Wow, me están diciendo Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ella calladita No está en frontear Yeah, la baby es exclusive No está fácil de buquear Wow, salieron ando escapotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que palmas de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Yeah, son peligrosos, son daños ¿Cómo será la movie? Si haces el trailer Adicta al perreo Adicta a los cangris Le gustan los kinky Aunque esté fancy Solo le caen nombres Ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir Pero ya pasó la página Un saludo de un chorrito pa' las animas El botellero y la dijo Todos saben que hoy es Lady Night ¿Qué están diciendo? Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Ella calladita No está en frontear Yeah La baby es exclusive No está fácil de gocear Wow ¿Qué están diciendo? Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Ella calladita No está en frontear Yeah La baby es exclusive No está fácil de gocear Wow Mi amor A la dos patas por día en la motel Tengo que poner por la mía delante Cometí que no iba a hacerte Año Así me sueltas extraño Soy el que te quedo en tus pies Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Solo está abajo que ese culo te pone Bebé no te haga tu horizonte Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Pero todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepan na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche bebé me traje la puerta Por si me meto en un lío Dejo todo lo que ese culo responde Bebé no te haga tu horizonte Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche El party es más cabrón si tú te sueltas ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duela nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro Te lo mereces y en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando Porque la persona que amas te está engañando Y eso a ti te duele Te está matando ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy No me chocas a ver que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor Espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Hoy te fuiste, ya me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte ¿Por qué ahora la bendición no me duele? ¿Quiere volver? ¿Qué lo suponía? ¿Todo el like a la botonía? Se ve feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me gustó todavía Bebé, ¿qué fue? Loco es que muy tragadito Ya se busca en tu melano Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dile a tu nueva me tiró Y eso no da ni barbia yo me río Yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows El barquín y el pasaporte Estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te matan Si Espérame Que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Vete fue Loco es que muy tragadito Ya se busca en tu melano Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Ayer te vi Aparentemente estabas contento Estabas feliz Besándola a ella Así como antes me besaba a mí En parte me alegra Que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Así Baby que amargura me da Saber que ahora Tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Así Baby que amargura me da Saber que ahora Tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte Que ya no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto Insisto Vuelvo llega vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Todas le ves como me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Ey Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándome los contigo Y no por ti Por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando toda la foto Me volví más de otra Y así Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora Tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota No sé si es el alcohol Lo que me tiene es confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tiene es confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también Yo te lo noto también Yo te lo noto también Suéltala, DJ P Puerto Rico está bien cabrón Ey, está bien cabrón De Carolina sale reggaetón Y los hijueputas te voy a amor Ey, ey, quieren montarse en la ola De limán y de rincón Un besito pa' abuela en el balcón Cogiendo todos los hoyos en la Rubicón Que fucking R Ey, tierra de Majelo y Tejo Calderón Y de Barea el que fue campeón Primero que Lebrón Maldita sea, otro apagón Vamos pa' los bleachers a prender un blunt Antes que a Pipo le dé un bofetón Puerto Rico estoy un cabrón Ey, estoy un cabrón Puerto Rico estoy un cabrón Ey, ey, ey Huiche a Maldiva Yo me quedo en Palomino Ey, si no me voy PRD Un saludo a mis vecinos Ey, aquí el calor es diferente El sol está ahí, no Ey, la capital del PR Ahora todos quieren ser latinos No, ey, pero le falta sazón Batería y reggaetón Ey, ey Cuido con mi corillo Que somos un montón Ey, ey Le falta sazón Batería y reggaetón Ey, ey Cuido con mi corillo Que somos un montón Welcome to the Calentón Me gusta la chocha de Puerto Rico 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 Me estoy guisando la cena en la cocina Si me estoy fumando unos puritos en la playa Si me estoy haciendo frente al espejo la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así No me estoy guisando la cena en la cocina o si me estoy fumando unos puritos en la playa Si me estoy haciendo frente al espejo la raya oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así Yo quiero que la chica a mí me grite, yo quiero que los machos a mí me grite Yo quiero que la chica a mí me grite, yo quiero que los machos a mí me grite Moverdian Yo quiero que la chica de la chica Yo sé la canta para ti Ya estás bailando, ya estás gozando Ya estás bailando, ya estás gozando Ya estás bailando, ya estás gozando Chicos atrevidos que están y me están ganando Otra vez llegue a matar Muérelo, muévelo, llan, súbelo, llan Otra vez llegue a matar Eso hasta que re-te-te-te Otra vez llegue a matar Muérelo, muévelo, llan, súbelo, llan Otra vez llegue a matar Ahora quiero que los mamán quedan poberteando Esta ataque a racer que te viene improvisando Esta ataque a racer que te viene improvisando Chequea como soñar D, 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 O Uuuuh, chequea como se me nena Que ya es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva mis sensores Pues no hay quien la controle cuando baila incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Mi bebé de un elixir que enciende sus motores Se agarra a mis caballos de un arido rincón Chequea como se me nena Chequea como se me nena Chequea como se me nena Esto es una vaina movi pa' que la mami me va en su chapa A mi me gustan lasis Pero que sean de raza Esto es una vaina movi pa' que la mami me va en su chapa A mi me gustan lasis Pero que sean de raza Se agarra a mis caballos Una viva muerta Chequea como se me nena Menea, menea Chequea como se me nena Menea, menea Chequea como se me nena anti каждos La nariz pa' bailar, una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Is it real? The Big Bang may be a million years away But I can't figure out the better time to save World, hold on Instead of messing with our future, open up inside World, hold on One day you will have to answer to the children of the sky Children of the sky Oh, 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 oh Children of the sky Ah, 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 aquí se vino a perrear Ah, 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 aquí se vino a perrear Real, real, real Hachomami eso, movimiento Súbelo, pájalo, pájalo Súbelo, pájalo Súbelo, pájalo Mítate y súbelo Pájalo, pájalo Pájalo, pájalo 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 Mítate y súbelo Pájalo, pájalo Pájalo, pájalo Dale, eso sí Uno, dos, tres Suave Cuatro, cinco, seis Slow Siete, ocho, nueve Duro, duro, duro Uno, dos, tres Ah, ah, así me gusta, mami 1, 2, 3, duro, 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 du 6, 7, 8, 9, puro, puro Aquí se vino a perrear Real, 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 real Puro, aquí se vino a perrear Real, 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 real Aquí se vino a perrear Aquí se vino a perrear A cho mami esos movimientos 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 Aquí se vino a perrear Aquí se vino a perrear Aquí se vino a perrear A chomar a mí eso Suelta la DJP ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!